El Cabo Illinois, las noticias sin pelos en la lengua, sin censura, con Vicente Serrano, comenzamos ya. Amigos, amigas, estamos transmitiendo en vivo y en directo desde nuestros estudios, le duela a quien le duela, le pese a quien le pese. Aquí tenemos el objetivo de hablar como los chayoteros, no se atreven, no les interesa o no les conviene, porque no van a morder la mano que les da de tragar. Yo soy Vicente Serrano y como siempre le pido que no permita que le den más de lo mismo. Y más de lo mismo es lo que da, por ejemplo, solo como ejemplo, Enrique Krause y Ciro Gómez Leiva, para que vayamos entrando en calor de los temas que vamos a abordar sin pelos en la lengua, sin censura. Qué casualidad que nadie ponga esto en la mesa, que nadie ponga el dedo en la llaga. Ahora, ¿por qué Enrique Krause, si quiere contestar ante las acusaciones de que fue el cerebro de una campaña perversa, maquiavélica, negra contra López Obrador en el pasado proceso electoral, si quiere defenderse, ¿por qué busca a Ciro Gómez Leiva? Solo como ejemplo, ¿no? Conste, nótese mi sarcasmo. ¿Por qué busca a Ciro Gómez Leiva y no busca ser entrevistado por Carmen Aristegui, que es la periodista que destapa en su programa, estas acusaciones, estas denuncias de Ricardo Sevilla, quien presuntamente formaba parte de este grupo de maquilación perversa y maquiavélica, y que destapa la cloaca, destapa la caja de Pandora. Peor aún, ¿por qué Ciro Gómez Leiva, si es un verdadero periodista, un periodista que no tiene línea, que no tiene intereses ni de amistad, ni de hueso, ni de dinero, ¿por qué entrevista a Ciro Gómez Leiva a Enrique Krause y no entrevista a la otra parte, a la acusadora, a la denunciadora, a Ricardo Sevilla, el que dice que Krause fue el cerebro de esta campaña negra? ¿Por qué? Qué extraño, ¿no? Que Enrique Krause vaya con los amigos, a modo, en los medios en los que tal vez, solo tal vez, porque son muy, muy pinche mal pensado, no lo van a golpear, lo van a apapachar. Es más, Ciro Gómez Leiva anoche salió en Televisión Nacional a defender a Enrique Krause, al gran intelectual Enrique Krause. Bueno, don Ciro, ¿cuánto esfuerzo, cuál ha sido el esfuerzo? Ha hecho incluso esfuerzos para entrevistar a Ricardo Sevilla, el que denuncia esta campaña desde Berlín, desde la calle de Berlín, y denuncia que el cerebro de todo esto es Enrique Krause. Digo, vamos poniéndonos serios, porque los grandes de la comunicación en México, los grandes del periodismo, dicen que desde las redes sociales estamos generando una ola de odio. No, pues al menos desde Sin Censura lo que estamos generando es espíritu crítico, como le llama Toño, para que usted señale, cuestione, pregunte y mande a chingar a su madre, al que tenga que mandar, por cierto, una advertencia, este programa es solo para adultos, cuidado con los niños, por el lenguaje florido y las mentadas que están a flor de piel. ¿O usted qué piensa sobre el tema? Ahí se la dejo de tarea. Bueno, los panistas siguen sin encontrar la brújula. Después de que Andrés Manuel López Obrador presentara un manifiesto, un compromiso, una carta que firma en la mañanera de no reelección, los panistas dicen, no, no le podemos creer al presidente. Es más, hay panistas como Roberto Gil Suart quienes aseguran que las mañaneras de López Obrador solo sirven para dañar el honor de las personas. ¡Ay, ternuritas! El honor de las personas como decir que casi, casi le regala el suelo de los mexicanos Felipe Calderón a las mineras extranjeras. ¿O es dañar el honor de estos personajes que si tuvieran autoridad moral se defenderían en tribunales? Porque ya hasta Vicente Fox, en una entrevista con uno de estos medios grandes, honorables, impolutos, dice que tiene miedo, muchísimo miedo terminar en prisión con esto de la consulta popular. Pero además asegura Vicente Fox, bueno, asegura muchas cosas Vicente Fox, pero le sigue tirando veneno a López Obrador. Le preguntan por qué deberían de enjuiciarlo, pero le saca la pregunta. Ya vamos a platicar de estas cosas sin pelos en la lengua, sin censura. Dice el presidente por su parte, el presidente Andrés Manuel López Obrador, que es bueno, es saludable, es bienvenido incluso, que lo cuestionen Calderón, Fox, Salinas y el que venga. Mira, la diferencia entre los que desde mi perspectiva tienen autoridad moral y los que no, punto. Y aparte de los temas que vamos a abordar sin pelos en la lengua, sin censura, le prometo que el día de hoy el programa va a estar calientito. Y es que el presidente Andrés Manuel López Obrador admite en la mañanera que se reunió con el yerno de Donald Trump, Jared Kushner, el honorable Jared Kushner, el flamante receptor de la orden del águila azteca, el máximo galardón a los extranjeros por su labor en beneficio por el bien de México. ¿Se acuerda que tanto criticamos a Enrique Peña Nieto y al verdadero enemigo de nuestro país, Luis Videgaray, por estas mamadas? Bueno, pues se reunió Andrés Manuel López Obrador en la Ciudad de México con Jared Kushner. Y mire, hasta ahí va bien la historia. Pero le preguntan a López Obrador, ¿en dónde se reunió con Jared Kushner? Y ahí es donde la burra tumba a Genaro. Se reunió, dijo él, en la casa de un amigo. Una casa particular, una residencia. Y le preguntan, ¿qué amigo? ¿Nombres? Y el presidente dice, fue en la casa de Bernardo Gómez. Bernardo Gómez, para los despistados, es el vicepresidente de Televisa. Y quien forma parte del grupo empresarial que quiere ser el consejero de López Obrador, por el que hemos dicho nosotros que el mexicano debe de votar en contra, en la consulta popular. Ese grupo empresarial que forman Ricardo Salinas Pliego, el presidente dueño de TV Azteca, Bernardo Gómez, el vicepresidente de Televisa, abajito de Emilio Azcarra Gallán, Olegario Vázquez Aldir, el dueño de Excelsior, e imagen, solo por mencionar algunos. Pero, qué extraño, que después de que dice Andrés Manuel López Obrador en la mañanera, si nos reunimos en la casa de Bernardo Gómez, nadie, nadie le pregunta, oiga, presidente, ¿y por qué en la casa del vicepresidente de Televisa? ¿Por qué en la casa de este personaje? ¿Qué de plano? ¿Televisa tiene tentáculos tan largos que llegan hasta la Casa Blanca? ¿Qué de plano Bernardo Gómez no solamente es amigo de Andrés Manuel López Obrador, el presidente de México, sino también de Jared Kushner, o en un descuido hasta de Trump? ¿Qué miedo para los medios independientes, como Sin Censura, que informamos sobre lo que ocurre en México, que tenemos una campaña dura contra los medios grandes, y que transmitimos desde Estados Unidos? Pues ya, ya ni dónde estar seguros, pero bueno, de las cosas, de las cosas que uno se entera en las mañaneras. ¿Por qué los periodistas no le preguntaron, oiga, presidente, ¿y por qué no recibe a Jared Kushner en Palacio Nacional? ¿Por qué no recibe? Como ha recibido desde presidentas de bancos, desde enviados de Naciones Unidas, ¿por qué en la Casa de Bernardo Gómez? ¿Y por qué no en Palacio Nacional? Esto es tema cañanto. Siguen los jaloneos en Puebla, allá donde haya sido como haya sido, Miguel Barbosa será el candidato de Morena al gobierno de esa entidad, luego de que muriera Marta Erika Alonso en el helicópterazo, junto a su esposo, el senador Rafael Moreno Valle, también exgobernador de Puebla. Ahora, el senador de Morena, con licencia Alejandro Armenta, quien contendía en esta primaria con Miguel Barbosa, anunció que presentará una queja ante el órgano de honestidad y justicia del partido por la parcialidad, o sea, por cargar los dados, por apoyar, por meter la mano, de Yate Kulpolemsky, la presidenta nacional de Morena, durante la elección de candidato en Puebla. ¿Y qué? Se están agarrando del chongo. Y en Morena, piden unión tras la designación de Barbosa como candidato. Pero Alejandro Armenta dice, oye, como unidad... Bueno, por cierto, a ver, también, don Alejandro Armenta, yo se lo pregunté, cabrón. Se lo pregunté en la entrevista que me concedió una exclusiva, hace un par de semanas o tres, en Puebla, y le dije, ¿hay piso parejo? Y me dijo que sí. Está, hay mano negra para apoyar a Barbosa. Pues, espero que no. Pues, si tenía los pelos de la burra en la mano, ¿por qué no tuvo los... 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 Ay, hijo de la chinga. Lo que haya pasado, ya se lo llevó su puta madre. Bueno, gran filósofo el Ferraz, gran filósofo mexicano. Ahora, pues, ya parece chillar, lloriquear. Señor Armenta, la tenía, era suya, y la dejó ir. Estábamos en entrevista en Sin Censura. Bueno, en Morena también... Ahora la beben o la derraman. En Morena también expulsan a diputado por comentarios homofóbicos. Y este diputado nos pidió réplica. ¿Se acuerda que lo entrevistamos aquí en Sin Censura? ¿Cómo se llama este? Carlos Leal. Carlos Leal de Nuevo León, el que criticó una telenovela que porque según esto se buscaba normalizar la homosexualidad desde la juventud, fue expulsado del partido. Lo vamos a buscar en unos minutos aquí en Sin Censura. Y quien ya nos confirmó que nos toma la llamada es el coordinador de los diputados del PAN en la Cámara de Diputados, Juan Carlos Romero Hicks, para hablar de la carta que firmó Andrés Manuel López Obrador de no reelección. Yo le voy a preguntar de la oposición reducida a una caricatura por la inefectividad, por la incapacidad de la oposición y por el gran colmillo del presidente Andrés Manuel López Obrador. Y también le tengo que preguntar de cómo es que defienden la reforma educativa. Cálmate, tranquilo, tranquilícate. La mal llamada reforma educativa. Bueno, de eso vamos a platicar sin pelos en la lengua, sin censura. Nos da mucho gusto, aunque no estemos de acuerdo con todas sus posturas, que San Juana Martínez está muy cerca de ser designada como la directora de Notimex. Avanza la designación de San Juana Martínez al frente de Notimex. Y vamos a platicar de eso porque San Juana, hace un par de días, la leímos aquí la columna, pues le daba duro a los youtubers, incluso creo, es solamente mi percepción, nos lleva entre las patas del caballo a nosotros aquí en Sin Censura, en donde somos sus amigos. Y está bien, cada quien tiene derecho a decir lo que piensa y a escribir lo que cree según sus convicciones. Bueno, que le cuenten a San Juana que hoy el propio presidente Andrés Manuel López Obrador entre preguntas se voltea hacia Jesús Ramírez Cuevas, el director de comunicación social y le pregunta si ya se le permitió el acceso a quienes desde las redes sociales lo estaban pidiendo. Le digo que se va a poner bueno el asunto. Enfrente o frente a todos los periodistas que se creen, bueno, no todos, hay algunos muy buena onda, pero hay algunos que sí se creen tocados por la mano de Dios, iluminados por el Espíritu Santo, se creen las pistolas del periodismo. Bueno, pues frente a ellos el presidente Andrés Manuel López Obrador preguntó, ¿ya se le permitió el acceso a quienes desde las redes sociales lo estaban pidiendo? Yo creo que eso es abrir la puerta a personajes como los youtubers. No te creas tan importante. ¿Usted qué piensa? Bueno, nosotros afortunadamente nunca hemos sido, nunca hemos tenido problemas, siempre hemos recibido un muy buen trato, nunca nos han limitado desde la coordinación de comunicación social de presidencia de la república. De hecho, podemos jactarnos que fuimos de los primeros medios independientes en ser acreditados. No nos queda el saco de muchas críticas, de muchos dimes y diretes, de muchos madrazos que hay ahí en medio, pero sí creemos en la libertad de expresión. Sí creemos que todos de alguna manera tendrían méritos para ser tomados en cuenta por lo menos para asistir a las mañaneras. Porque hay periodistas que literalmente no la hacen y habrá youtubers que tengan mucho que aportar. Como hay de todo en Botica, no hay youtubers que a lo mejor pues no le llegan y hay periodistas que son muy buenos. Perdóname, pero yo siempre estoy presentable. El presidente como árbitro, como referee, pregunta ¿ya se le permitió el acceso a quienes desde las redes sociales lo estaban pidiendo? Ahí se los dejo de tarea. Bueno.